Sí, nosotros hemos comenzado desde el día de hoy con las clases presenciales, tanto desde inicial hasta séptimo y también del bachillerato. Estamos comenzando, tenemos todos los lugares adecuados, las dos hectáreas de terreno que poseemos, hasta con internet, con la finalidad de que nuestros estudiantes reciban clases. No queremos aglomerar. Diríamos, orgullosas de que nuestra unidad educativa haya sido tomada en cuenta a nivel del distrito, a nivel zonal, para que se venga dando el regreso progresivo a clases. Más o menos estamos con 26 niños, lo que es en nivel básico, y 46 en lo que es nivel superior. La unidad educativa en sí se mantiene en un estado normal, podemos decir, en un estado bueno. Entonces es lo que ha venido haciendo el señor rector, también ha hecho su parte mediante autogestión. Este es un trabajo, es una comunidad. Padres de familia, estudiantes y especialmente las autoridades, los profesores, nos hemos empoderado de esta institución y hemos venido trabajando para que esto se dé. Y cabe recalcar que no solo es en el tema de infraestructura, también tenemos un muy buen nivel académico en las aulas, como se pudo observar, debidamente equipadas, para que de esta manera nuestros estudiantes tengan una muy buena preparación. Un trabajo que se ha venido dando desde hace ocho años, que le tenemos al licenciado Felipe desde el rectorado. Y ha sido un trabajo conjunto, digamos, con autoridades del plantel, con padres de familia, con profesores y los estudiantes. Como podemos ver, las cosas se ven a la vista. Están los espacios verdes mantenidos, gracias al apoyo de los jóvenes que hacen su trabajo en lo que es participación estudiantil. El apoyo que como padres de familia damos es un apoyo voluntario que se pone de 10 dólares al año. Claro que es un apoyo que a la final es poco para el trabajo que se da. A nuestros hijos se les ha visto la entrega, la dedicación, el amor, el respeto, el cuidado a la naturaleza. Hemos visto a los estudiantes cómo vienen a sembrar las plantas, cómo las cuidan, cómo las riegan. Entonces eso es importante, que no solo una institución está plasmada por educación, también por el cuidado y por el manejo que se le da. Sí, muy bonito para mantener la unidad educativa limpia, sin malezas ni nada. ¿Ustedes siempre han estado haciendo este trabajo? Sí, cada año. Venimos unas nueve veces más o menos al año. Teníamos planes a seguir, pero por esto de la pandemia se puso en pausa. Pero este año hemos retomado así mismo con el vacacional. Tenemos una proyección a futuro de que la escuela de baile no va a ser solo un estudio de danza, también va a ser lo que es teatro, actuación y varios artes como es el canto también. Esto es extracurricular, digamosle así. El licenciado, con el apoyo de padres de familia, se ha trabajado. En este caso, el distrito poco o nada nos ha aportado económicamente o en materiales para la institución. Entonces ese es nuestro pedido, que si no nos dan, tampoco nos quiten, porque la institución en estos ocho años hemos visto una mejora y que cada vez lo vamos mejorando. Y no quisiéramos que este proyecto que se está dando se venga a troncar en estos momentos. Sí, queremos que continúe el licenciado Luis Felipe Reybán, queremos que continúe al frente de la unidad educativa. Pedimos eso a las autoridades, tanto cantonales, provinciales. ¿Por qué no decirle también al señor presidente de la República? Está bien que a veces los cambios son buenos, pero en este caso tenemos un excelente rector, que se ha visto su trabajo, su dedicación, como todos aquí ya han dicho todo lo que él ha hecho por esta institución. ¡Gracias! Gracias por ver el video.